Estuvieron vestuarios, seguramente charlas previas, en un ratito entenderemos alguna voz en este, pero vamos a saludar a un viejo conocido en este. Un año estuvo por Uruguay, en este año a Madrid, Alex Galindo, de Gran Partido. Y el que tocó entrar, 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 el que tocó entrar. Y bueno, primero que nada, gracias por siempre darme la oportunidad de estar hablando con ustedes. Bueno, hoy fue un partido de vida o muerte para nosotros, y tuve la oportunidad de tener un gran protagonismo aquí, pero lo más importante fue que ganamos, que eso fue lo que vinimos. Bueno, hoy dijimos, bueno, no fue solo contra Uruguay, no te la agarraste solo con nosotros, con los triples, fuiste una máquina. Sí, no, por suerte Uruguay y Argentina fueron los juegos que me dieron los minutos. Hay que aprovechar todo lo que me den y hasta ahora lo he aprovechado. ¿Más cerca de España? Eso dicen, pero estamos viéndolo uno por uno, mañana nos toca la Dominicana, y vamos a ganar la Dominicana si Dios quiere. ¿Qué recuerdos tiene de Uruguay? Precioso, precioso. Mi señor y yo siempre nos mantenemos en contacto, y nos gustaría volver de nuevo. Si en un futuro cercano se da, muy agradecido. Dale un saludo a toda la gente en el último cuarto TV que te está mirando. Sí, bueno, un saludo a todos, y mantengan en sintonía. Ahora viene Uruguay, que espero ganen. Alindo, ¿cuáles fueron los ajustes que hicieron para la segunda mitad del encuentro? Bueno, yo pienso que de los ajustes fue la defensa. Los pudimos parar. Hacer que cola, pues, tuviera tiros más, ¿cómo te digo?, defendidos. Y seguir jugando en conducto, buscarle pases extra, esos fueron los ajustes. ¿Tu experiencia en Venezuela en el basketball, cuál ha sido? Bueno, mi experiencia en Venezuela estuvo buena. Pude jugar con uno de los mejores clubes de la liga, Trotamundo. Siempre me hubiese gustado volver, pero es que la liga de Puerto Rico coincide con esta. Pero es una liga muy competitiva, y aquí se vive y se goza el balonceto. Un saludo para Noticier.com de Puerto Rico. Bueno, un saludo a todos allá, y que nos sigan apoyando. Gracias. Gracias, amigo.